... Comenzamos esta cuarta sesión del seminario sobre el Museo del Prado a través de los cinco sentidos. Muchas gracias a todos por vuestra presencia. Y gracias también a las personas que posibilitan que este acto se esté grabando... ...para su retransmisión en diferido a través de las redes sociales... ...al Departamento de Estudios e Imagen Corporativa de la Universidad Complutense. Gracias también a todo el equipo que posibilita que todas las semanas esto funcione de forma adecuada... ...y que todos podáis acceder a la sala en tiempo y forma. Y gracias también a vosotros por venir. Hoy toca el sentido del oído y por tanto vamos a escuchar los cuadros. Vamos a escuchar lo que nos dicen y lo vamos a hacer con unos recursos yo creo que bastante interesantes para todo. Veis que hemos traído un virginal barroco y esa va a ser la segunda parte de esta sesión. Gracias a la colaboración de unos jóvenes que ahora nos presentará Juan José Sánchez Oro... ...coordinador general del personal de investigador en formación del consorcio Musacces... ...que es el ponente de esta sesión y que nos va a presentar tanto al profesor Martín Galán como a Ignacio Rodulfo... ...que son las dos personas que van a intervenir en esta sesión. Sin más dilación, para no perder más tiempo, os dejo con ellos y os reitero el agradecimiento por venir aquí esta mañana. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por asistir de nuevo. Bien, hoy vamos a tratar el tema del oído. Quizás a la hora de tratar el oído podemos abarcarlo desde una perspectiva multidisciplinar. Podríamos hablar de su anatomía, de cómo funciona esto de que el sonido pase y se transforme en información. Podríamos tratar de hablar también cómo esa información se transforma en sentimientos o evocan recuerdos. Y claro, partiendo de esta línea, nos lleva a preguntarnos si de alguna manera este sentido nos permitiría conocer de una forma más profunda una obra de arte. Este es el tema que vamos a tratar. Y esto, evidentemente, necesariamente lleva a una pregunta y es ¿cómo suena un cuadro? ¿Qué información podemos tener de un cuadro para que podamos experimentarlo con el oído? Bien, para intentar acercarnos a este tipo de preguntas, intentar buscar la respuesta a este tipo de preguntas, contamos con la colaboración, como ya ha dicho mi compañero Ángel, de, en primer lugar, el profesor Manolo Martín Galán, que es profesor titular de esta casa, del Departamento de Historia Moderna. Además, es especialista en, bueno, ha trabajado diversos temas en demografía histórica, economía, producción agraria, también ha tratado temas de régimen señorial, conversos e inquisición, pero además en el ámbito de la música ha realizado diversas colaboraciones en algunas revistas entre las que destaca la revista Scherzo. Además, bueno, de haber colaborado en la publicación de unos pequeños cuadernitos de música clásica, que fomentan, por supuesto, la divulgación de este tipo de, bueno, de música, de contenido cultural. Sin más, les dejo con el profesor Manuel Martín Galán y con su presentación, presentación, el oído, una guitarra entre pobres y charlatanes. Muchas gracias. Sí, gracias, Juanjo, por tus amables palabras. Gracias a Musactes, a Ángel Pazos, a José María Salvador, a todos los que han hecho posible esta reunión, esta reunión y este seminario, y, antes de nada, dos cosas. No sé por qué estoy aquí. Ciertamente, soy aficionado, ni siquiera me atrevo a llamarme melómano, soy aficionado a la música. En mis tareas docentes suelo incorporar todo lo que puedo, imágenes, pero no soy experto en historia del arte. Y creo que no voy a hacer sonar los cuadros, como ha dicho Juanjo. Voy a tratar de reflexionar un poco sobre la iconografía y el sentido social de la música. Por otra parte, también quiero decir una cosa. El título lo di allá por agosto, julio-agosto, cuando me preguntaron el asunto, y había pensado en centrarme, básicamente, en la música entre los desposeídos. Luego las cosas han cambiado, pero el título no ha variado. En cualquier caso, encaja perfectamente con ese espléndido cuadro de Francesco Sasso, al que luego me referiré con un poquito más de detalle. Dice el diccionario de la Real Academia Española que el oído es el sentido corporal que permite percibir los sonidos. Es tan inmensamente larga la lista de los sonidos que la naturaleza, los animales o el hombre, bien mediante sus cuerdas vocales, bien como consecuencia de su actividad en todos los órdenes, puede producir que su sola enumeración resultaría imposible. Por eso, para hablar de la representación gráfica del sentido del oído, quiero partir del óleo de Jean Bruegel, el viejo y Pedro Pablo Rubens, conservado en el Museo del Prado y que, como es bien sabido, forma parte de una serie dedicada a los cinco sentidos. Rinde homenaje a los archiduques Alberto e Isabel Claeugenia de Austria, incluyendo a lo lejos el castillo de Mariamont, pero sobre todo es un cuadro extraordinario por los recursos iconográficos simbólicos que presenta, en parte heredados de la Edad Media, en mayor medida consagrados por las convenciones artísticas barrocas, a los que añade soluciones personales y referencias a la mitología clásica y al cristianismo. Hay, para empezar, alusiones a la voz como transmisora del mensaje divino, la anunciación a María o la anunciación a los pastores que está en la capa del clave, al sonido mecánico y machacón que marca y mide la lenta pero inexorable marcha del tiempo, relojes de nuestra izquierda, no, de nuestra izquierda, perdón, lo estoy viendo en sentido invertido, relojes de nuestra izquierda, muchos además con algún tipo de música o de sonería, al ruido estridente, armas de fuego posiblemente relacionadas con la afición cinegética de los archiduques y referencia a una tormenta que se avecina con su carga amenazadora de truenos, vientos y lluvia. Pero por encima de todo lo que domina en el lienzo es la presencia de la música, evocando igualmente el generoso mecenazgo de los archiduques. Música, armonía de la naturaleza representada en los pájaros que vuelan en el exterior y en las aves exóticas, carísimas aves exóticas del nuevo mundo, que reposan sobre los muebles repartidos por la amplia estancia. Hay otros dos animales aparentemente discordantes, pero con fuerte sentido simbólico. El ciervo, símbolo del oído agudo y que, según se decía, amaba tanto la música que se recostaba plácidamente para mejor disfrutarla. Al gato me referiré más adelante. Y música creada e interpretada por el hombre. Música escrita en las partituras con los madrigales a seis voces de Peter Phillips, del inglés Peter Phillips exiliado en los Países Bajos por católico, con los madrigales a seis voces de Peter Phillips, repito, presidiendo llamativamente la mesa central. Música cantada por la musa Euterpe, o es la diosa Venus y el amorcillo que la acompaña, que parecen invitarnos a participar en su cántico. Por los niños del cuarto del fondo, arropados por cuatro instrumentistas. También es instrumental la música, que invoca ceremonias áulicas desde la ventana de palacio. Y, por último, esa espléndida galería de instrumentos cuidadosamente distribuidos por el ángulo inferior izquierdo, por algún sitio más. La fuerte presencia de la música en este cuadro no es evidentemente casual. No hay arte tan universal como la música. Se diría que existe una innata inclinación del hombre hacia ella. A su creación y a su deleite se entregó desde que hace miles de años alguno de nuestros más lejanos antepasados entrechocara más o menos cadenciosamente un par de piedras, un par de conchas o un par de palos. Y ya no pudo prescindir de ella, atribuyéndole dimensiones y cualidades religiosas y mágicas e impregnando de música toda su existencia. La música se halla de tal manera difundida en el mundo que nada hay que no esté penetrado por ella. Decía en el siglo XVI nuestro Francisco de Salinas. Sí, está presente en todas las facetas de la vida humana. Por eso voy a centrar mi intervención fundamentalmente en la representación artística de la música. Sin olvidar del todo otros aspectos que tienen que ver con el sentido del oído, como por ejemplo el estrépito natural producido por ese milano que ataca a las gallinas para satisfacer su necesidad primaria de comer y provoca el desordenado y angustioso cacarear de esas gallinas entre un profuso aleteo y revuelo de plumas. El cuadro es del valenciano Miguel Marc. O, por referirme a una de las actividades más ruidosas del hombre, ese paisaje idealizado, muy idealizado, con ferrerías de Lucas van Valkenborg, poblado de galerías mineras, saltos de agua, maquinaria hidráulica y fundiciones. Y su derivación lógica, la metalurgia en su estadio más elemental, representada con la más universal de las fraguas, en la que casi percibimos cómo aún perdura en el aire el eco del golpeteo alternativo de los martillos en el yunque, con agudo timbre metálico, y en el hierro candente, con timbre grave, sordo y apagado, interrumpido hace poco por la brusca aparición del dios Apolo. Apolo fue precisamente, además de inventor de la lira, uno de los dioses de la música en la mitología clásica, y solía reunirse con las musas en el Olimpo. Una de ellas, Euterpe, era la inspiradora de los tañedores de flauta y de la poesía coral, y por extensión de los músicos en general. Ahí está con el aulós la flauta doble, en esta anónima escultura helenística que ordenó restaurar para incorporarla a su imaginario, porque ella se rodeaba de las musas y presidía la reunión de las musas en su palacio, la reina Cristina de Suecia. De otra musa, Calíope, en su unión con un mortal, nació Orfeo, el gran héroe civilizador y músico. Con la dulzura y doliente patetismo de su música, logró conmover a Hades y Perséfone hasta autorizarle a rescatar de los infiernos a su amada Eurídice, antes de perderla para siempre, debido a su ansiedad por abrazarla. Luego, desconsolado, vagó por la tierra apaciguando y encantando con su música a los animales, que como antes los dioses y los hombres quedaban extasiados por sus embriagadores sonidos. El cristianismo transformó sustancialmente la visión del cielo, morada de Dios, de los coros angélicos y de las almas bienaventuradas tras su paso por este valle de lágrimas. Y también el cielo cristiano está poblado de música, de la armonía más perfecta. San Agustín y San Ambrosio, entre otros santos padres, integraron la música en las ceremonias sacras. Y en las representaciones de los grandes misterios de la religión, la música aparece casi sistemáticamente, contribuyendo a crear y transmitir la atmósfera de armonía y felicidad eternas. Son generalmente los ángeles quienes tallen instrumentos, en principio condicionados por su aparición en la Biblia o, más concretamente, en los salmos. Arpas, el instrumento por excelencia del rey David, trompetas, cítaras, tambores, laúdes, flautas, címbalos, son, por ejemplo, expresamente citados en el último salmo de la colección, en el 150 y el más musical de todos. Pero no son normas rígidas. El greco, en esta anunciación que perteneció al Colegio Doña María de Aragón, el edificio que hoy alberga el Senado, introdujo junto al arpa, el laúz y la espineta, la flauta y la espineta, huyó un imaginario instrumento de cuerda que tiene algo de viguela de arco, de violón y de lirón. Todos ellos, no obstante, son instrumentos de cámara idóneos para sonar sin aturdir en ese espacio cerrado e íntimo del gabinete en que María recibe la visita del arcángel. Guido Reni, por su parte, en ese misterio de gloria que representa conjuntamente la asunción y coronación de la Virgen, añade al laúz y el violín, un sacabuche y dos órganos de realejo. El noble y majestuoso órgano del que se decía haber sido inventado por Santa Cecilia es, sin duda, el instrumento eclesiástico por excelencia. Estaba presente en todos los templos cristianos de cierta importancia, católicos y protestantes, menos en los calvinistas. Lo vemos, por ejemplo, en ese interior de iglesia flamenca de Pieternitz, que tiene la virtud añadida de recordarnos que las celebraciones de la misa se llevaban a cabo en un ambiente generalizado de visviseos y murmullos, de rezos particulares a media voz, no entendían el latín, de peticiones de limosna, de conversaciones y tratos no siempre piadosos. Incluso era frecuente la presencia de animales domésticos que en casi todas las catedrales, un empleado específico, el perrero, se encargaba de ahuyentar. Y de los templos salían, a cualquier hora del día o de la noche, sacerdotes con un pequeño séquito de acólitos y acompañantes para administrar la comunión a los moribundos, el viático. Una campanilla avisaba a los viandantes de que se acercaba al Santísimo pidiendo actitudes de recogimiento a su paso. Aun conservando la modestia del séquito, la evidente distinta solemnidad que revisten las dos que vemos en la imagen puede estar relacionada con la importancia del templo o con la categoría social del moribundo. Y de los templos salían igualmente para recorrer las principales calles de las ciudades, las procesiones más solemnes, manifestaciones religiosos sociales, que honrando a los santos patronos, incluso al misterio más sagrado del catolicismo, la Eucaristía, el Corpus Christi, representaban y visualizaban la jerarquía político-social. A falta de una buena imagen coetánea de las procesiones del Corpus madrileño, van aquí simbolizándolas dos tarascas en origen representaciones del pecado vencido. En la práctica, festivas y grotescas figuras con mil alusiones mundanas, que por cierto eran diseñadas casi siempre por valencianos, lo de las fallas lo deben de llevar en los genes. De la espléndida colección que custodia el archivo de Villa. Y en segundo lugar, la solemne procesión de la festividad de Lombegan en Bruselas en 1615, que organizaba el gremio de los ballesteros y que inmortalizó por encargo de los archiduques Denis van Aalslott en una preciosa serie de lienzos. El cuadro seleccionado recoge el desfile profesional de las órdenes religiosas y el clero parroquial, prácticamente todo el clero de Bruselas, precedidos por las autoridades civiles y jerarquizados según un orden preciso y minucioso. La música, sólo instrumentos de viento más apropiados para espacios abiertos, ocupaba su lugar justo en el punto más significativo del desfile entre el relicario de Santa Juliana y la imagen de Nuestra Señora de Sablón. La integración de los templos y sus sonidos, su música, en la vida cotidiana iba mucho más allá. La soberbia vista de Zaragoza que el príncipe Baltasar Carlos encargó a Juan Bautista Martínez del Mazo, el yerno de Velázquez, pone ante nuestros ojos el perfil de una ciudad de la época preindustrial. Destacan en él, por encima de todo, las torres, siempre pobladas de campanas. Cada una de ellas con su propio y diferenciado timbre, con su propia y diferenciada personalidad. Y con un complejo código de toques, redobles y repiques, anunciaban los actos religiosos, misas, sermones, novenas, procesiones, ángelos, marcaban el ritmo del trabajo y de la vida diarios, aunque en este caso en Zaragoza la Torre Nueva, civil, era del ayuntamiento y albergaba el reloj público, era desde este punto de vista la que realmente funcionaba, y tocaban a fiesta, a oración, a luto o a rebato, si se producía o avecinaba alguna calamidad pública. En el mundo rural, me voy con las imágenes, al siglo XIX, con esas acuarelas de juventud de Martín Rico, el solitario campanario de cada pueblo dominaba absolutamente, junto con la marcha de los astros, la medida del tiempo y añadía alguna función más. Espantar nubes y hasta plagas de langosta que ponían en peligro las cosechas, por ejemplo. Y en las largas noches de invierno, cuando la nieve desfiguraba el paisaje imposibilitando la orientación y el espeso silencio era sólo cortado por alguna ráfaga de gélido viento, los extraviados caminantes hallaban su tabla de salvación en el repicar de una campana cañida exprofeso con ese fin. La música estaba, por supuesto, presente en la corte. Algunos monarcas y miembros de familias reales lo practicaban personalmente, pero sobre todo, acompañaba casi todo el ritual cortesano. Debemos reconocer que en la gran escena de Van Loo, emplazada, por cierto, en un majestuoso salón imaginario, la tribuna musical es mero elemento decorativo y simbólico, con los músicos apelotonados y embutidos en un espacio mínimo. Tiemblo al pensar cómo estarían los del bajo continuo. Ni los monarcas ni sus hijos, por lo demás, parecen interesados en las notas musicales, pero esto era algo que ocurría con frecuencia en los salones reales y aristocráticos. Cierto tipo de música no estaba concebida para ser siempre escuchada con atención, sino, ante todo, para crear un ambiente grato y deleitable. Pero también es justo recordar que en la época de este cuadro, 1743, Felipe V sólo encontraba remedio a sus accesos de melancolía, de presiones de caballo, en la música que para él cantaba en exclusiva el mejor capón de todos los tiempos, Karlo Borsky, Farinelli. El papel de Farinelli se amplió en el reinado siguiente, asumiendo la dirección de los grandes espectáculos cortesanos. Podemos verlo aquí, en la tribuna musical de la corte de Fernando VI y Bárbara de Braganza, junto con Doménico Escarlati, y en los jardines de Aranjuez, en la celebración de la onomástica. Me he ido a otro. En la celebración de la onomástica de Fernando VI, en 1756, al frente de una parte de la capilla real, instrumentos de viento nuevamente. El lienzos de Francesco Battaglioli, que vino de Italia como estenógrafo de las grandes óperas, que con algunos de los más grandes cantantes del momento, Farinelli montada va en el recién remozado Coliseo del Buen Retiro. Veamos dos escenas de esas óperas, una de encantamiento amoroso del acto primero y la gran apoteosis final en el palacio de Apolo, de armida placata, con libreto de metastasio y música de Giovanni Battista Mele, que se interpretó en 1750. Tanto gustó al monarca que honró a Farinelli con un hábito de la orden militar de Calatrava. Es el momento de recordar que casi todas las representaciones teatrales incorporaban música, al menos en los intermedios, si no entreverada en la acción, y evocamos el ensayo de una representación teatral privada en algún palacio aristocrático. En la pared cuelga, por cierto, una escena taurina, el único espectáculo de masas de la época en que ruidos, gritos y músicas se entremezclaban abigarrada y festivamente. Y la goyesca imagen de la itinerante comedia del arte, casi siempre ilustrada también con música y que en este caso se nos antoja grotescamente ilustrada con música. Y el nuevo espectáculo público, inaugurado en el Teatro del Príncipe en el Carnaval de 1767 y extendido al Coliseo de los Caños del Peral, el año siguiente, el baile de máscaras que pintó Luis Pared y Alcázar en esa deliciosa obrita, no tiene más de medio metro de ancho, con la orquesta en lugar destacado. Se bailaban sobre todo minuetes y contradanzas y un detallado reglamento en el que se prohibía que nadie vista el traje que no es de su sexo. La secreta afición por el travestismo de los españoles que aflora en cada carnaval se remonta muy atrás. Se desterraban las armas blancas, aunque sean navajas, pues allí no se necesitan. Se restringían mucho las capas pardas, los sombreros anchos y de alta caída, significativo, poco después del motín de esquilache. Se prohibían categóricamente los disfraces de arrieros, caleseros, toreros y otros trajes bajos como estos. Se pedía que los trajes populares fueran de imitación en seda y otras telas y no reales, en lana y paños bastos. Se culminaba a evitar lujos innecesarios. Se amenazaba a los criados perturbadores, como mínimo, sí, como pena menor, con enviarlos a la tropa de tierra o a la marina, amén de otros castigos. Estaban fuera, no estaban en el baile, estaban esperando a sus señores. Y se trataba de regular hasta el tipo de conversaciones, no fuera que la fugaz y fingida igualdad provocada por las máscaras hiciera olvidar a algunos, cito textualmente, que había clases inferiores a otras. La guerra era sin duda el acontecimiento más horroroso, donde las arengas de los mandos, las voces de los soldados, el ruido ensolecedor de la artillería, el entrechocar de las armas blancas, el galopi y los relinchos de los caballos, los halles y gritos desgarradores de los heridos y moribundos, formaban un entramado sonoro, estruendoso e infernal. Pero también estaba vinculada de varias formas a la música. Todos recordamos Mamburu se va a la guerra, nacida en Francia a raíz de la desastronización, rosa batalla de Malplaquet en nuestra guerra de sucesión, aquí evocada con ese cuadro de Ventura, Lirios, que reproduce la batalla de Almanza, significativo encargo personal de Felipe V, o con las bombas que tiran los fanfarrones que cantaban las gaditanas mientras los franceses bombardeaban en 1813 la ciudad. Y el propio ejército llevaba ciertos instrumentos, ante todo, ay, perdón, no había pasado el cuadro. Ante todo, la trompeta y los tambores, instrumentos marciales por antonomasia, como refleja este lienzo de Vicente Carducho, concebido para proclamar en el Salón de Reinos del Buen Retiro las glorias y triunfos de las monarquías de Felipe IV. O este otro de David Teniers, el joven, cuyo primer plano es una auténtica naturaleza muerta de pertrechos militares, entre los que no faltan, claro está, los usodichos trompeta y tambor. Y eran los tambores, precisamente, quienes asumían el protagonismo en los lances más infaustos de la durísima e implacable vida militar. El lúgubre sonido de las cajas destempladas, tambores con el parche distendido, acompañaba al reo militar en el trágico camino hasta el pelotón de ejecución y en otras ceremonias infamanes. Pero vayamos a otros momentos de la vida, los amables, en los que la música contribuye a crear, reforzar y mantener el júbilo y regocijo de la asamblea. Ocurre particularmente en acontecimientos que entrelazan lo estrictamente familiar con lo social, lo religioso con lo civil, con la unión matrimonial, la boda, como celebración paradigmática. Tenemos aquí, en este notable cortejo nucial flamenco, el protagonismo de la música en dos momentos y, naturalmente, en las fiestas patronales, cuando el jolgorio y la euforia, potenciados por la ingesta de alcohol, invitaban a dar rienda suelta a los impulsos pasionales. Sonaba, por lo demás, la música en las reuniones de buen tono y en los jardines bien cuidados de los acomodados y también en las viviendas y chozas de los humildes, en la soledad del campo, poblados o sí de rumores y voces naturales, el viento, las hojas de los árboles, el canto de las aves, los palidos de las ovejas, y en la privacidad del hogar burgués, donde, como en este caso, la esposa de Pared de Alcázar trata de dominar y corregir la naturaleza enseñando una melodía de moda a su canario con la serguinette, ese pequeño órgano mecánico inventado precisamente con ese fin. Tocaban los adultos y tocaban los niños, fascinados por el mundo de los soldados, o jugando a construir instrumentos imposibles, remedo de instrumentos primitivos, con las vejigas de los cerdos los días de matanza. Tocaban los más poderosos y tocaban los desposeídos. Llegamos a lo que señalaba el punto de partida, ese tremendo charlatán, aunque sinceramente no creo que la escena transcurriera en una aldea, semejante concentración de pobres tenía que ser necesariamente urbana. Ese tremendo charlatán decía que pregona su mercancía, o vayan ustedes a saber que, a un conclave de mendigos y por dioseros recogido por Francesco Sasso, que fue maestro de dibujo del infante don Luis en ese lienzo y en su pandan, reunión de mendigos, constituyen de hechos por sí mismo alegorías de los cinco sentidos. La vista representada en esa mujer que contempla la escena principal desde el segundo plano, el gusto en el mendigo de la derecha que engulle con ansia el bodrio de su escudilla, el olfato en el inmundo olor que desprendían esos cuerpos cubiertos de harapos, el tacto en el continuo rascarse por las picaduras de los parásitos que les acompañaban y el oído. Ahí tenemos a nuestro charlatán, tan pobre como su audiencia, y sobre todo a nuestro ciego y sordo o medio sordo, utilizando la trompetilla para entender algo de lo que pregona el otro protagonista, que debe ser muy agradable porque su rostro refleja felicidad. Y con esa humilde guitarra, ahora muda y sujeta con la mano derecha, pero que acompañará, destemplada y aporreada más que rasgueada, a su marchita y quizá guardentosa voz, cuando salmódie los romances, sucesos atroces, siempre más atroces y truculentos que cuando ocurrieron, si es que realmente ocurrieron. Como está haciendo también, junto a un lazarillo con cara de pícaro, en el cartón de Goya, ese otro ciego ante una audiencia que le escucha entre displicente y ávida, porque muchos de ellos analfabetos, solo mediante transmisión oral, accedían a las noticias. No era la guitarra, desde luego, el único instrumento… Bueno, paso estas rápidamente, los instrumentos utilizados como armas contundentes, pero muchos efectivamente recurrían a la guitarra porque era uno de los instrumentos más populares. El instrumento que se asociaba invariablemente a los barberos, a la gente sencilla que acude a adorar al niño en ese precioso lienzo de Francisco Collantes, a las mujeres de mala reputación que entretienen a los soldados en descanso, a los majos y a fiestas y romerías populares. La música, por otra parte, se utilizó para sugerir refinados ambientes de erotismo, o se trata más bien de sugerencias neoplatónicas, lo que plasmoticiano, refinamiento e intelectualidad en cualquier caso. Por su cualidad de arte efímera, la música suele aparecer en las vanitas, para despertar la reflexión sobre la fragilidad de la vida. Y la caducidad de las cosas cernales. Suele entonces estar representada por una partitura o un instrumento en silencio. La música es efímera y además ya sonó hace tiempo. He elegido el emblema de la muerte de Peter Stingwick, con el laud boca abajo y sobre todo con esa flauta dulce que parece sufrir la macabra y descarnada dentellada de la calavera, como si de un momento a otro fuera a estallar en mil pedazos. Hay forma más gráfica de evocar el final de la sensualidad emparejada a la vida. Y también en la pintura se utilizó la música como metáfora del pecado, con reflejos moralistas. Viene aquí de entrada el último animal del cuadro de Bruegel. No lo había olvidado, no. El gato, símbolo de la lujuria, que se desliza silenciosa y subrepticiamente bajo el asiento de la ninfa, recordando la cara oculta de la música y añadiendo la faceta moral a la compleja significación de la obra. Pero quien más brutalmente identifica la música con el pecado es, sin duda, el Bosco, que corona el carro de leno, símbolo del pecado y el vicio al que los humanos de todos los grupos sociales quieren aferrarse por una acomodada pareja que, arrullada por la música, se divierte despreocupada mientras sus criados se abandonan los excesos carnales, entre la desesperación del ángel que eleva su mirada a Cristo y la maliciosa complacencia del diablo que hace sonar su espectral trompeta. Y en el ángulo inferior derecho de la misma tabla central, el diablo, soplando la lujuriosa gaita, incita a pecar a quien ha consagrado su vida a Dios. De nuevo, en el Jardín de las Delicias la música desempeña un papel esencial en el panel del infierno. Se ha llamado, como saben, el infierno musical. Destaca esa vaina transformada en gaita rosa, lujuria hasta en el color, en torno a la que los diablos danzan con las almas condenadas en rueda infernal. Y esos instrumentos asociados a la música celestial, el arpa y el laúz, o a los mendigos, la zanfoña, entre otros, se transforman en salvaje instrumento de tormento de las desdichadas almas humanas. Y música impreso sobre unos glúteos entonan los condenados con gesto lastimero. No sé, por cierto, si han sentido alguna vez curiosidad por saber cómo suenan esas notas. Hace casi cuarenta años, aunque hace cuatro días dijeron que un americano había descubierto y lo había grabado, hace cuarenta años Gregorio Paniagua lo grabó. Con ello, quiero terminar precisamente mi intervención. Gracias. 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 Muchísimas gracias, Manuel, por esta magnífica conferencia. Y gracias también por ceñirte al tiempo tan perfectamente. ¿Me he ajustado el tiempo? Perfecto, perfecto. Bueno, a continuación les presento al investigador del Departamento de Historia Moderna, Ignacio Rodolfo Hasen, que va a ser el que nos deleitará con la próxima ponencia. Este investigador se ha caracterizado o trabaja las líneas de… está trabajando ahora en una tesis doctoral sobre las líneas de los usos musicales de la aristocracia española en la Italia de los siglos XVI y XVII, si mal no recuerdo, ¿no? Bien. Y actualmente también es codirector musical de la crítica del amor. Esta obra fue estrenada en el Festival de Elite en 2015 y el verano pasado en el San Lorenzo del Escorial, si mal no recuerdo. Y poco más. Les dejo con su ponencia. Gracias. ¿Esto funciona? ¿Se oye? Vale. Gracias. Pues gracias, Juanjo, por la presentación. Esto funciona también. Hay que pasarlo para atrás, perdón, que ya habéis puesto la última diapositiva. Estamos viéndolo hacia atrás. Bueno, gracias, Juanjo. Gracias a Ángel Pazos y a José María Salvador por la invitación a este seminario. Y gracias especialmente a la productora Porzefano Fitt por cedernos este maravilloso virginal construido por Rafael Marijuan. Y a mis amigos Adrián Díaz Rodríguez, Pablo Santidal y Patricia Rodríguez Alvarado que se han prestado a venir a cantar aquí conmigo. Y gracias a todos por vuestra atención. ¿Por qué vamos a hablar de Felipe IV, músico, en un seminario dedicado al Museo del Prado? Bueno, yo como el profesor Martín Galán tampoco voy a hacer escuchar los cuadros porque creo que esto no se puede hacer. Menos con Velázquez, que es el pintor de la pura visualidad y que pintó lo que sólo se podía pintar. Creo que tenemos que ser conscientes de nuestros límites para empezar a hablar de problemas leales y no podemos escuchar los cuadros. Podemos, sí, escuchar la vida. Y la pintura fue el único arte que hizo Velázquez y sólo se puede ver a Velázquez. Es imposible escuchar a Velázquez, pero sí podemos escuchar cosas relacionadas con la vida de Velázquez y que están en la historia. Pues que la historia es vida. Y, bien, la vida de Velázquez, sus contornos se dedujeron a Sevilla, donde nació, a Madrid, a la corte y a varias ciudades de Italia. Pero fue la segunda ciudad, la corte, de vida mucho más angosta y más pequeña en todos los sentidos, la vida, donde se desarrolló la vida de Velázquez. ¿Por qué? La respuesta es Felipe IV. Por Felipe IV conocemos a Velázquez y por Velázquez conocemos a Felipe IV. Velázquez fue un extraordinario salvador de su mundo y en su mundo podemos escuchar muchas cosas interesantes que nos permiten conocer el mismo mundo que está representado en sus cuadros. Bien, Felipe IV fue el amigo, el rey y el mecenas de Velázquez. Como amigo compartieron el tiempo, fueron de la misma generación, la generación de 1600-1605 y compartieron prácticamente toda su vida con pocos años de diferencia. Compartieron también el lugar, básicamente como decía Madrid, las estancias del Alcázar, el Palacio del Buen Retiro, el Monte del Pardo y sobre todo compartieron el profundo amor al arte. Como rey, Felipe IV encarnó casi todos los anhelos de su tiempo y es la figura más eminente de su tiempo y la más representativa de sus ideales y también de sus problemas y de sus desgracias. Y, por tanto, Velázquez se sentía desde luego identificado en muchos sentidos con su señor. Como mecenas, Felipe IV fue el artífice de Velázquez y fue el artífice de un glorioso mecenazgo del que sólo Velázquez es una parte, la parte más gloriosa, pero que es un mecenazgo que también, por supuesto, se extiende a la música. La vida, como decía al principio, es el medio óptimo para entender una época y si hay una vida que resuma toda la obra de Velázquez, si destilamos algo del conjunto de los cuadros de Velázquez, sacamos la vida de Felipe IV. Vida denostada por mucho tiempo. Hay una manía digna de estudio en los hombres que es el vejar a los hombres más eminentes de su pasado y pocos ejemplos tan claros como el de Felipe IV, que ha sido vejado durante décadas en películas, en novelas de baja categoría y en toda serie de representaciones que nos lo han presentado de manera muy poco gloriosa. Y es digno de mención que si algo ha recuperado a Velázquez, si algo ha atraído a los historiadores como John Elliot, como José Alcalá Zamora, como Luis Díez del Corral y tantos otros que sí han recuperado la figura de Felipe IV, ha sido porque se lo han encontrado representado por Velázquez. Velázquez salva a su mundo y salva muy singularmente a Felipe IV. La vida de Felipe IV es un buen medio para entender su época, desde luego, y muy especialmente la vida de Velázquez y los cuadros de Velázquez, porque además es una vida plagada, gracias a que fue un gran mecenas, de obras de arte. Conocido es que Felipe IV tomó los pinceles. Julián Gallego nos explicó cómo Felipe IV pintaba en sus ratos libres, fue alumno de Maíno, pero poca conocida es su afición a la música y su práctica de la música. Felipe IV, en su juventud, empezó a cultivar la música por la educación que le dio su padre. Felipe III, que también era músico, fue cantante, fue instrumentista y fue un extraordinario bailarín. Felipe IV se crió con los músicos de su padre, se crió con Mateo Alemán, quien le enseñó música, con Mateo Alemán es el novelista, con Mateo Romero, que le enseñó música, con Filippo Piccini, un músico que fue nombrado en su adolescencia su ger de cámara, lo que significaba que siempre estaba cerca de él, incluso por la noche, para cantarle y para tocar la viola al príncipe. En sus años mozos, se creó un poco de música con sus hermanos, en el infante don Fernando, también representado por Velázquez, y el infante don Carlos, muy parecido a Felipe IV y a veces confundido con él en otro cuadro de Velázquez. Juntos tocaban música, seguramente en el ala sur del Alcázar de Madrid, casi todas las tardes tocaban música, acompañados con los músicos de la corte, a los que muy pronto se añadió un violista inglés, Henry Butler, un católico también huido del séquito del príncipe de Gales, que vino a visitar Madrid para intentar casarse con la infanta. En el sur del Alcázar, donde se reunía este grupo de música, custodiaba Felipe IV su biblioteca en general y, por supuesto, su biblioteca musical, que, gracias a un inventario estudiado por Fernández, todavía no están observados, ¿qué utilizan? ¿Qué utilizan? En las estancias que rodean, por ejemplo, la estancia de las Meninas de Velázquez. Pues, en gran medida, libros de bibuelistas del siglo XVI, es decir, música que cantaban el bisabuelo de Felipe IV. Es música de la época de Carlos V. Un músico belga muy famoso, Hebert, explicó cómo la música de los bibuelistas españoles del siglo XVI es el precedente más claro de la ópera, en tanto que melodía de una sola persona cantando acompañada, con todo lo que supone esto para la expresión de los sentimientos. Este es el repertorio español del siglo XVI, el repertorio que cantaba Felipe Corto y sus hermanos con una fruta certeza, y es un repertorio, sobre todo, de romances castellanos, de letras castellanas, también de sonetos de Petrarca, acompañados de varios instrumentos de cuerda pulsada. Vamos aquí a interpretar con Pablo Sanz Vidal y con Patricia García Alvarado una de estas piezas que aparecen en uno de los libros que cantaba Felipe IV, una de estas piezas que sonó seguramente en el día del Cierzo del Alcázar, y que da lugar a hablar también de la relación que hay entre la pintura y la música del siglo de oro. Igual que Velázquez intenta disimular ser pintor, porque quiere ser ante todo caballero y despintor, la música de los músicos del siglo de oro también tienden a la anonimia, a no presentarse como tales, a ser primero caballeros y más tarde músicos, y esto repercute en el tipo de obra. Igual que Velázquez deja, parece que se ha quedado tirado en el suelo con cierto desdén por todas las tareas manuales, esto también sucede en la música, y la música de este siglo, del siglo XVI y XVII, tiene este carácter casi aristocrático del arte y de todo lo material, de modo que las piezas son muy sencillas y no tienen grandes complicaciones formales. Por otro lado, tanto la música como la música del siglo de oro responden a lo que Ramón Menéndez Pidal llamó el pragmatismo del arte español, que en otras palabras es el arte entregado a la vida. Si Velázquez es el pintor del aire y del instante y de aquello que solo se puede pintar, la música que vamos a cantar ahora dedica la mayoría de los versos al movimiento de los álamos cuando los menea al aire. Vamos a tocar la pieza y vamos a intentar imaginar cómo sonaba esta pieza en la galería, donde caía toda la parte del mismo patate del paciente, y en fin, lo que sentían los infantes en este único momento que tenían que abrir sus corazones y cantar. ¿Vamos con ello? No, es solo más tarde. ¿Están todos los micrófonos conectados? Vale, gracias. ¿Sí? Pues de los álamos vengo madre, del libro de Miguel de Fuendiana, de la biblioteca de Felipe IV. De los álamos vengo madre, del libro de Miguel de Fuendiana, de la biblioteca de Felipe IV. De los álamos vengo madre, de ver como los menea el aire, de ver como los menea el aire. de los álamos vengo madre, de los álamos vengo madre, de los álamos vengo madre. De los álamos de Sevilla, de los álamos vengo madre, del libro de la biblioteca de Felipe IV. de ver como los menea el aire, de ver como los menea el aire. Muy bien, sí, podéis quedar aquí. Se oye esto, ¿verdad? Bien, como músico fue muy difundida en los años 20 y 30, se empezó a saber por toda la corte también en el que el conde Duque Oliver intentaba impulsar en esta época una vigorosa política de renovación de la monarquía, esta imagen del príncipe artista, un símbolo que es un futuro muy esperanzador. Tanta fue la fama de la práctica musical de Felipe IV que muchos músicos acudieron a su corte a encontrarle y algunas embajadas de príncipes, especialmente de Portugal, que ya conspiraba el duque Juan de Braganza contra la monarquía hispánica, delegaron la legación diplomática en músicos porque se trataban especialmente bien con Felipe IV. No solo se dio Felipe IV a la práctica musical de estas piezas, sino que se aventuró a la composición de muchas piezas, al parecer hoy perdidas por el recurrente incendio de la Alcaza, en el que lo hemos perdido casi todos quienes se encuentran con el incendio de la Alcaza siempre. Allí se perdieron las composiciones de Felipe IV, que también, según lo que sabemos, por Lázaro Díaz del Valle, a Lázaro de Velázquez, dirigía su propia capilla musical en misa y fuera de ella, simbolizando al rey David, que rige también su capilla como su monarquía. No se encuentran muchas piezas de Felipe IV. Una, en la Biblioteca Nacional de Cataluña, en el Canciono de Verdú, hay una pieza firmada por Felipe IV. La música lo es seguramente porque, como casi todo en esta época, es anónimo. ...de... ...no era joven, que es el estilo de la generación de Lope de Vega, de Góngora, de... ...lo que gustaba España, España, en la aristocracia, eran... ...voces a compras de la guitarra en este caso. Y vamos a interpretar, creo por primera vez, esta piececita que se conserva en el Canciono de Verdú, firmada por Felipe IV, que no es, ni mucho menos, la pieza más bonita de nuestro siglo de oro, pero que es muy tierna, por cuanto nos revela un poco la intimidad de Felipe IV y, por supuesto, su sensibilidad artística. Era la Verde Selva. Esto... ... ... Pues esta pieza se llama Era la Verde Selva y se conserva esto en un cancionero que está en la Biblioteca Nacional de Cataluña. Estoy. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Amores, un dulce ruiz, señor, un dulce ruiz, señor. Punto por punto mide los quiebros que formó y a un mismo tiempo añade aumento a perfección, aumento a perfección. Punto por punto mide los quiebros que formó y a un mismo tiempo añade aumento a perfección, aumento a perfección, aumento a perfección, aumento a perfección. Punto por punto mide los quiebros que formaron en Europa. Punto por punto mide los quiebros que formaron en Europa. los derrumbamientos crudamente Cuarto, también de sus cortesanos por supuesto Velázquez sufrió todo esto porque además Felipe IV perdió a su mujer y a su hijo con muy poco tiempo de diferencia en esta misma década de 1640 revelaron Cataluña y Portugal y fueron tiempos realmente difíciles durante esta segunda etapa de reinado de Felipe IV de forma prematura y sufrió una depresión severa su práctica musical quedó oculta, si siguió siendo músico lo fue de forma velada y no fue desde luego cosa pública, sin embargo nunca la relación entre la monarquía y la música fue tan fuerte en ningún estado ni en ninguna época como en la segunda mitad del siglo XVII en la segunda mitad del reglado de Felipe IV porque cuando la monarquía de Felipe IV en los años 50 del siglo XVII comenzó de nuevo a intentar regenerarse y a intentar reportar su poder en todo su amplio territorio europeo el medio para festejar este resurgimiento de la monarquía fue la extensión de la ópera a grandes partes de Europa en años muy parecidos años muy cercanos a este retrato 1650 en Bruselas 1651 en Nápoles llegan óperas llevadas por virreyes españoles a órdenes de Felipe IV la imagen del resurgimiento de la monarquía se lleva a cabo a través de la ópera de música italiana por supuesto y de verso calderoniano fue un nuevo tipo de espectáculo que se ensayó en el Real Coliseo del Buen Retiro de Madrid y que se extendió a toda Europa en forma de ópera en esta década de 1650 gracias a la política exterior de Felipe IV por otro lado Stradling en su biografía de Felipe IV se pregunta cómo en estos años finales del reinado en el que todo se había venido abajo en el que muchos habían muerto en el que había pocas esperanzas para la monarquía que resistía con todo el rey jamás perdió su esperanza ni su fe se ve esto en la documentación la fe era lo que sostenía la monarquía católica y ahí ha de buscarse que no flaquease en ningún momento a pesar de todas las desgracias la fuerza de la monarquía y de su titular Felipe IV esta fe fue por supuesto representada en muchas obras de arte con las que también se intentó animar al rey los artistas de su corte eran desde luego sus amigos conocían sus aflicciones y desde luego ayudaron también a la regeneración de la monarquía y de los ánimos en la corte todos estos artistas entre ellos Velázquez muy especialmente Calderón el tercer miembro de esta generación Felipe IV Calderón y Velázquez explican muchas cosas desde luego en esta época en 1653 un año después de este retrato se estrena en Madrid Fortunas de Perseo y Andrómeda uno de los primeros ensayos de ópera española de la escuela española con verso de Calderón y con música de Juan Hidalgo el maestro de capilla de Felipe IV la obra está plagada de alusiones al propio Felipe IV a las dificultades que él encara él está personificado en Perseo Fortunas de Perseo y Andrómeda y no se le para de dar ánimos a lo largo de toda la obra sabemos por las cartas entre Felipe IV y Sor María de Águeda que el rey atravesó un momento muy duro dice el rey y si no mal lo recuerdo en una carta que no sé si es sueño o verdad lo que me atraviesa en este momento porque la pérdida de la familia y la debacle de la monarquía en unos años le afectaban muy seriamente y vamos a interpretar un trozo de Fortunas de Perseo y Andrómeda de la que se conserva la escenografía vamos a representar precisamente esta escena en la que Perseo simbólicamente Felipe IV está afligido por lo que tiene que hacer que es una cosa muy difícil enfrentarse a Medusa y recurren a ayudarle Palas que va a ser Patricia y Pablo que va a ser Mercurio que también acudirá a ayudarle Adrián va a recitar el verso que dice Perseo y el estribillo de la escena dice ama, espera y confía porque no puede el que vence sin riesgo decir que vence esto a estas alturas de reinado es un buen testamento del reinado de Felipe IV y de que los hombres más brillantes de aquel tiempo el mensaje que quisieron dar y como afrontaron las dificultades quizás más grandes que ha atravesado España en su historia ama, espera y confía y por supuesto el gran florecimiento de las artes es un buen testamento y un buen resumen de la vida de Felipe IV vamos a interpretar esta esta escena y Juanjo por favor pasa las diapositivas con el texto para que la gente pueda seguirlo esperemos que se entiendan también las palabras y Juanjo por favor ¿Quién eres hermoso joven que dulce y veloz dos veces suspendes no sin asombro el aire en que te suspendes? ¿Quién eres que tremolando los salados martinetes del sombrero y del coturno vuelas pájaro celeste? mercurio mercurio soy gran y mar que vengo para que no entregues a la pasola esperanza ni el valor al accidente no temas pues de los hados ni otras testigos y veres que nunca crece a ser grande y el sin sobresaltos crece a buscar y confía porque no puede el que vence sin riesgo decir que vence decir decir que vence aunque es justo que acepte humilde puesto a tus plantas el alto don que me ofreces ¿de qué suerte podrá el cetro asegurar que me acerque sin que a lo largo de su vista me mate antes? de esta muerte haga espera y confía porque no puede porque no puede el que vence sin riesgo decir que vence decir decir que vence yo que lave y traje palas doy a quien también con que no triunfas porque no suele a mercurial en vencerse a su don quiero añadirte este escudo transparente que de ser hombre y de ronde le dio a ti que favor que favor Tu caduceo el tridente, será con que yo felices, piélagos de luz naveguen. Sube a mis sagrados solos, sube a los orbes felices, donde mi escudo reciba, donde mi favor te aliente, para que felices triunfes, para que dichoso reine. Me siento dificultades, hallando inconvenientes, ninguno habrá para mí, que no postre, no atropelle, como que este escudo embrace y este caduceo gobierne. Pues en esa confianza, digamos, una y mil veces, amaste de tu vida, porque no puede, porque no puede, porque no puede, que vence sin miedo, decir que vence, decir que vence. Amaste de tu vida, porque no puede, que vence sin miedo, que vence, decir que vence, decir que vence. Gracias. Gracias.